Se va a solicitar nuevamente el día lunes un recomandamiento tarifario. Si bien es cierto, veremos hasta dónde se llega. Y sobre todo, buscar las alternativas en el tema del VEGUM, para que no se traslade todo el público que antes pagaba el boleto a la gratuidad. Y que después nos reconoce a nosotros solamente 3 pesos y pico por boleto. Y ahí está el gran desfasaje que tenemos nosotros. ¿En cuánto han disminuido la cantidad de pasajeros con esta situación? Aproximadamente un 20% mínimo. ¿Antes cuántos viajaban y ahora cuántos? Y calculá que se viajaban 30.000 pasajeros teníamos que subían al colectivo. Y hoy, por día, por día, de los cuales pasaron casi 20.000 al pago de gratuidad. Entonces, obviamente que se fue, se desfasó todo. Y hoy el porcentaje es aproximadamente 25.000 pasajeros, 24.000. O sea, ese es el porcentaje que se está manejando, por lo cual te decía que es un 20% que más o menos se mermó. El problema más grande lo tenemos en la quita de los subsidios o compensación tarifaria. Que también lo explicó el presidente de la Cámara, el doctor Enclemona, que va a ser lapidario para todos. Y que lamentablemente, si los legisladores no salen al cruce de este avasallamiento de lo que es la tarifa de la gente del interior, y se habla solamente por la gente, por las empresas, las empresas somos transitorias.